Uno de los pabellones más importantes en toda feria de tecnología, Panasonic, con esa tecnología japonesa que nos presenta. Y ahora vamos a darle un rápido recorrido a esas novedades. Y por supuesto, el lenguaje y el mensaje súper claro. De Hollywood a tu casa, con la línea de televisores alucinante. Empezamos con eso. Tú te preguntarás qué hace el batimóvil en la mitad del stand de Panasonic. Bueno, te comento qué es la relación que tiene Panasonic con Hollywood. Porque todos los estudios y los más grandes directores utilizan la tecnología de Panasonic para sus películas. Por ejemplo, Christopher Nolan. Por eso dijeron, oye, mandan el batimóvil, pues, acá está. Tecnología increíble que nosotros también tenemos en nuestras casas cuando compramos una tela de Panasonic. Bueno, toda película o serie de televisión pasa por un complicadísimo proceso de corrección de color, ¿no? Que se llama básicamente colorización. No hay imagen que tú veas cuando vas al cine o vía Netflix, lo que sé. Que en este tratado, que hace como una pintura. Se suben los colores, se oscurecen algunas partes, se le da brillo a otras. Es un proceso bien tedioso y complicado. Y en Hollywood se hace prácticamente en todo. Bueno, estos capos que hacen películas y series han asesorado a Panasonic para que todo ese proceso de colorización esté también en nuestros televisores a la hora que vemos cualquiera de los contenidos que nos gusta. Esta es una máquina profesional. Estamos viendo ahí todas las herramientas. Y un poco vemos a los grandes realizadores del cine como James Cameron, como J.J. Abrams, como M. Nash Amalan. Todos han trabajado con estos procesadores de colorización que ahora tenemos en nuestros televisores de Panasonic. Bueno, las novedades de este año es una pantalla OLED. Ya saben que OLED es la más alta calidad de resolución, pero transparente. O sea, cuando no está funcionando es como si fuese un vidrio y de pronto pum, aparece la imagen. O sea, es un prototipo todavía, pero imagínate la cantidad de usos para oficinas, hoteles, o incluso para nuestra casa. Son pantallas totalmente transparentes, pero con gran calidad de imagen cuando uno quiere. ¿Ven lo que está atrás? Emula una vista, una ciudad como si fuesen edificios. Y lo que está adelante es la imagen. Obviamente acá han un poco forzado la transparencia, porque cuando tú quieres se convierte como si fuese un televisor convencional. Se ve realmente increíble. Bueno, estamos en toda la onda 4K, ¿no es cierto? Y mira, puedes tener un aparatito como estos acá, pequeñito nomás, para que reproduzcas todas tus películas y contenido 4K. Pero no solo eso. Así de chiquito, sin una calidad así increíble. HDR, por ejemplo. High resolution en el sonido. Dolby, por supuesto. Y además, 4K upscale. ¿Qué es eso? Que si tú pones un disco que no está en 4K, toda la tecnología le metes un empuje a la imagen para que se vea lo mejor posible. Y lo que más me gusta es que, mira, son pequeñitos, no ocupan mucho espacio y sobre todo súper tecnológicos. Bueno, toda esa onda de cancelar el ruido exterior ya prácticamente está por todas partes y en distintos estilos. Por ejemplo, estos son súper retro, me encanta. Yo tengo unos igualitos, pero en color azul, bien chévere. Y lo que hacen es justamente anulan el ruido exterior para que tú disfrutes tu música al máximo. Y lo más chévere no solo es eso, que es una función que tú puedes prender y apagar. Hay momentos donde de repente estás con gente o si te interesa saber lo que pasa en el mundo exterior, apaga la función noise cancelling y puedes escuchar al mismo tiempo que escuchas tu música. Cargas por USB y por supuesto se conecta totalmente con tu smartphone para que tengas ahí siempre la música y tus videos, tus series a través de esta onda así retro. ¿Te gusta o no? Oye, qué deseos. Anula absolutamente el ruido exterior. Voy a apagar porque saben que esta música está muy buena. Esos audífonos de acá tienen una tecnología de noise cancelling alucinante. Primero que el diseño me encanta, súper moderno, bien elegante, bien recios, o sea, se ven como que macizos, súper duraderos. Se doblan obviamente para que los puedas llevar contigo, pero ¿qué pasa con el noise cancelling? Que tú a veces te abstraes tanto que la gente te habla o por ejemplo estás viajando y alguien te comenta algo y tú ni te enteras. Bueno, con esos audífonos tú haces así, te aíslas del mundo, pero después simplemente con poner tu mano en ese lado, se activa un micrófono y escucho. O sea, si Chiqui ahorita me habla yo puedo escuchar. Sí, yo te hablo también. Escucho tus indicaciones. Si estás de viaje y te dicen, oye, mira las fotos, tú puedes acceder y comunicarte con los demás. Simplemente de ahí cuando ya te llega todo el mundo y quieres aislarte, haces así. Sí, pero... Y puedes escuchar tu música, pero... Y puedes disfrutar así la más alta calidad. No, 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 no. Solamente con el noise cancelling. Oye, a ti me duele. ¿Qué pasa? ¿Me estás hablando? ¿Qué quieres? Almorzar, seguro. Es increíble. Mejor me voy a aislar del mundo, ya, porque se come tres veces al día, no entiendo. ¿Sí? Mira esta belleza que tenemos acá. Y hay tamaños, ¿ah? De acuerdo a tu gusto, tienes, por ejemplo, el T-Max 10. Ahí está, 300 watts de potencia. Tienes el T-Max 50, que tiene 2,000 watts de potencia. Y tienes el T-Max 40, que tiene 1,200. Mira la cantidad de parlantes, buffers, es fácil de mover de un lado a otro, efectos DJ, karaoke. Es realmente alucinante todas las funciones que tiene, pero en una sola torre, que tú la pones en un lugar y revienta la fiesta. Ya sabes que tiene la tecnología Airquake Bass. No es ese sonido rajado, distorsionado, no, sino súper rico que llena la... Espérate, agárrate, chica. Me encanta trabajar con chica y siempre por queso. Súper amoroso, bien cariñoso, la verdad. Así que, bueno, ¿qué tal? Ya está pronto, te vamos a avisar por estar disponible en el Perú. Tú sí que quieres arrancar el verano con esta nueva línea de Parlantazo.